¡Listo! Ahora sí vamos a respirar un poquito y a dejar todas esas energías a un lado y ahora sí vamos a empezar a hablar mi doc doc. Hay muchísimas cosas que decir, hay mucho que analizar y yo quiero saber... Primero vamos a empezar por el tema de esto último que vimos, de estos chats y esta relación amor y odio que tienen la fiscal Diana Salazar y Ronnie Aliak, que yo siempre he dicho que me parece despreciable todo lo que está pasando a nivel político y ahora estos chantajes y cada día van mostrando un nuevo video, en fin. Cuénteme cuál es su parecer de toda esta situación, más allá de si hay algún tema íntimo o no, que eso todavía está por verse, bueno, él lo está mencionando, yo personalmente no me quiero meter en eso, pero ¿cómo ve la cosa en ese sentido? A ver, en mi página de Facebook y en Twitter publiqué una etiqueta, una imagen muy bonita, donde están rememorando el Titanic, está ella delante y atrás como Leonardo DiCaprio está Aliaga y entonces les pongo los dos se van a hundir juntos, porque no lo salvan ni al uno ni al otro. Aliaga no lo salvan que ha tenido tremendas conversaciones con Diana Salazar, la que lo persiguió a su jefe, Correa, y la que lo metió preso a su segundo jefe, Glass. Y Diana Salazar, que cuando se ve algo de alguien que se atreve a publicar lo que ella hacía, se ve la verdadera Diana Salazar. Yo me imagino y me pongo a pensar, por eso es que lo cuidan tanto, ¿qué pasaría si el celular de Villavicencio se lo explota? En términos jurídicos se llama explotar, en términos entendibles se lo abre. Saldrían sapos y centellas, que acordaban, que no acordaban. Lo mismo para ver cómo eran las conversiones de Villavicencio con María Paula Romo, a la que le dijo que era la reina de la feria de los hospitales. ¿Qué hay? ¿Cómo acordaron la candidatura? ¿Qué se perdonaron? ¿Qué no se perdonaron? Las conversiones de Villavicencio con todos ellos. Anteayer es un aniversario más de la muerte, un aniversario de la muerte de Rubén Chérez. Ese celular, han sacado tres cosas baladíes de ese celular. ¿Qué tiene ese celular? De los acuerdos que hacía con Danilo Carrera. ¿Dónde está el celular de Danilo Carrera, que nunca se lo quitaron? ¿Por qué lo dejaron salir Hernán Luque Lecaro por la puerta grande? Y hasta ahora no lo traen, cuando a la familia de Fito lo trajeron en 24 horas al Ecuador. ¿Por qué le levantaron un orden de prisión preventiva hace poquísimos días a Lenín Moreno? Entonces, ¿qué pasa con el Ecuador ecuatoriano? Es muy selectivo el tema de la justicia en este caso con la fiscal Diana Salazar. Es muy selectivo porque, por ejemplo, estamos viendo que hay algunos chats que salen, como mismo usted acaba de decir. En el caso de Villavicencio todavía no ha salido absolutamente nada. En el caso de Chérez recién están saliendo algunas cosas, pero no directamente el celular. Y sin embargo, cuando Ronnie Aliaga dice que tiene chats con ella, empieza el tema del testimonio anticipado de Mayra Salazar, los otros chats. En fin, o sea, al final es todo selectivo y todo oportuno para generar cortinas de humo, ¿no? Sí. Sobre el tema de los testimonios anticipados, yo quiero ser muy didáctico con la ciudadanía que nos está escuchando en lo siguiente. Porque, como no tienen formación penal mucha gente, no conocen a qué se refieren con un testimonio anticipado. Testimonio anticipado son dos palabras, testimonio y anticipado. ¿Por qué anticipado? El testimonio es una prueba que se rinde en la audiencia de juicio. Audiencia de juicio. Que es una fase del proceso penal posterior. ¿Por qué hacen el testimonio anticipado? De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, un testimonio anticipado se hace cuando el testigo está en peligro de morir, peligra su vida, un tema de calamidad pública de él, un tema de protección a esa persona. Entonces, ¿por qué hacen un testimonio anticipado? ¿Por qué quieren show ahora? ¡Ahora! No mañana ni pasado mañana. ¿Por qué quieren show? ¿Por qué está la consulta popular de por medio? ¿Y por qué Diana Salazar quiere salvarse del juicio político? Entonces, lanzan lo del testimonio anticipado. Pero cuando uno ve lo que es el testimonio anticipado de Angulo, de Mayra Salazar, de Marcelo Lazo, ¡paja! Pero si hay cositas en los testimonios. Doc, ¿el testimonio anticipado debe ser considerado como ya una prueba ya ante todo? O, por ejemplo, en el caso de Mayra Salazar, cuando la contraparte, en este caso creo que el abogado de Javier Jordán, le estaba preguntando sobre lo mismo. O sea, en este caso, para que dijera lo de la agenda que le había dado Carolina Jaume, etcétera, ella se negó a responder. Y hay muchos analistas que me dicen, a ver, están utilizando testimonios anticipados como ya la última fuente, la única prueba, cuando me imagino que tiene un proceso mucho más largo. A ver, es correcto lo que usted dice, Alondra. Pero aparte de eso, no solo en este caso, sino en varios casos, qué pena tener esa calidad de jueces que tenemos. Esa calidad de jueces. Y me refiero a lo siguiente. La fiscal y la fiscalía no es más que un sujeto procesal. ¿Qué quiere decir eso? Es como en un partido de fútbol. Barcelona contra Liga Deportiva Universitaria. En un lado está el equipo de Barcelona, en el otro la Liga Deportiva Universitaria. En un lado, dentro del equipo de la Liga, perdónenme los de la Liga, lo que voy a decir, está por decir algo Diana Salazar. En el otro lado están los imputados, los reos, los acusados. Son sujetos procesales. El único que es imparcial y el que tiene que velar por la justicia, el juez. ¿Y qué papelón hace el juez allí? Es un don nadie. Es una figura decorativa el juez. Y me voy a referir al tema. Mayra Salazar, igual que Angulo, igual que el resto, llega a un punto, dicen, hasta aquí he dado mi testimonio y no pienso contestar ninguna pregunta de los 52 procesados. Eso es una payasada, señor juez. Usted no debería estar al cargo del proceso penal ni un día porque a usted le tiemblan las piernas. Usted no sabe cómo manejar un proceso penal. Si alguien se presta a ser testigo, tiene que atender las preguntas de los dos, de las dos partes. Porque caso contrario, señor juez, se está violando el debido proceso. ¿Y le voy a explicar en qué? No, entonces el juez en ese caso sí tenía que decirle, a ver, tiene que responder. Pero claro. Ah. Ah, o sea, fueron al show nomás. Exacto. Al show, a lo que quería Diana Salazar que se diga. Pero cuando los otros tenían el derecho de hacer las preguntas y luego incluso repreguntas, entonces no se dio paso a nada y el juez como que no dice nada, terminó la audiencia de la presentación de estas personas. Pero esto es violación constitucional, señor juez. Señor juez, el Ecuador desconoce muchas cosas porque no conocen derecho penal. Pero ¿sabe qué? Si sabemos personas, sabemos que usted no fungió como juez en eso. Usted no cumplió con la justicia. Usted permitió la violación a plena luz el día del artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Qué es el artículo 76? Contempla lo que se llama en derecho penal, señor juez, aprenda alguna vez en su vida. El derecho de contradicción. ¿En qué consiste el derecho de contradicción? El derecho que tiene una parte en la defensa a contradecir las cosas que se diga en su contra. Entonces, ¿cómo ejercieron el derecho de contradicción? Si se negaron a hablar contestando las preguntas de los abogados de la parte contraria. ¿O solamente fueron a vomitar fuego a favor de un lado? O sea, una payasada sin nombre tenía que evacuarse esa audiencia con las pruebas y con las preguntas de las dos partes. Doc, en el testimonio anticipado, por ejemplo, en este caso Mayra Salazar, ella tenía, no se la vio en el Zoom, pero ella tenía como todo escrito, ¿no? Ella sabía exactamente lo que tenía que decir y a veces escuchaba el murmullo de su abogado, quien digo yo que puede ser el abogado, en donde le decía y di tal cosa, y di tal cosa. O sea, incluso hasta en la parte final, cuando ella está hablando sobre este tema de la vinculación en la campaña de Luisa González y todo lo demás, que el juez dice, bueno, ya terminó, el abogado le dice, no, no, habla de tal cosa, y ella agradece a la fiscalía y se pone a llorar. En un testimonio anticipado, ¿la persona tiene que ir con todo escrito? ¿Cómo es? Para nada, tiene que, su testimonio tiene que ser puro, no puede ser basado, a ver, una cosa es el testimonio que pueden dar determinadas autoridades que pueden hacerlo por escrito, que da lo mismo que leer algo que esté escrito, pero ella tenía que comparecer, si sabe de la verdad de lo que pasó y decir su verdad y contestar todo lo que se le pregunte. Pero aquí esto fue un show barato. Solo respondió a la fiscal Diana Salazar. Solo a la fiscal Diana Salazar y en las cosas que quería. Voy a poner ejemplos. A ver. Se duda que la fiscal recibió un vehículo todoterreno de parte de Leonardo, de Leandro Norero. Terrible eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Le preguntan y dice, dice el testigo Angulo, dice, sí, Leandro mandó a dejar el vehículo, pero ese vehículo no llegó donde Diana Salazar. Entonces, claro, esa es una prueba, de alguna manera para esculpar a la fiscal, como quien siento. Vean que el testigo dice que el caso no llegó. Que no llegó, claro. Pero además, este, mi querida Alondra, siéntese bien porque se puede caer con lo que le voy a decir. Verá. Para el que no conoce, pasan las cosas, ¿no? Pero para los que sí estamos en los temas y en el tema este constitucional y en el tema penal, verán una tomadura del pelo enorme, porque esto es lo que vendieron y esto lo van a seguir vendiendo para la campaña de la consulta popular. ¿Qué dijeron? Y que esto fue parte de lo que dijo Angulo. Que daban plata para apoyar la consulta popular en contra de la extradición en la época que hubo la consulta popular en el gobierno de Lazo. Sí. Entonces, tú, pueblo ecuatoriano, oyes eso y dices, qué bestia, miren estos narcotraficantes haciendo una campaña y poniendo plata para que no funcione la extradición, para que la gente diga ahora en la nueva consulta popular que del 21 de abril diga yo voy a votar a favor de la extradición. Esto es una torpeza y una mentira y voy a explicar por qué. A la persona, primero, la norma jurídica no tiene efecto retroactivo, ni constitucional ni legal. No tiene efecto retroactivo. Solamente tiene efecto retroactivo en el campo penal cuando es favorable al acusado, al reo o al imputado. Y de ahí no es de ninguna manera retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Leandro Norero, que dicen que daba plata para la campaña en contra de la extradición y lo mismo los demás que estaban comprometidos con la no extradición y que daban plata, 20 mil dólares y no sé qué y no sé cuánto. Ellos ya estaban procesados penalmente. Por lo tanto, ¿cuál es la norma jurídica constitucional y legal que rige respecto de la valoración de sus actos? La norma que estuvo en vigencia cuando ellos cometieron la infracción penal. Claro. Entonces, vamos a poner un ejemplo que el pueblo ecuatoriano decía sí a la extradición. ¿Podían extraditarlo a Norero? No. No, porque a la fecha en que él fue procesado penalmente y a la fecha en que él cometió las supuestas infracciones penales, regía la constitución actual, el artículo 79 que dice que no existe la extradición contra ecuatorianos, que no cabe. Pero hay una inconsistencia también porque cuando se habla de fecha supuestamente es como que Norero regresó de la muerte para hacer campaña y hay una inconsistencia también en términos de fecha. Porque Norero mueve en octubre y el 5 de febrero del 2023 fue la campaña. Entonces, ¿cómo está siendo? Exacto. O sea, yo iba por la segunda también, pero la primera quiero dejarla en claro. Sí. En ese momento, este momento, vamos a poner un ejemplo, estamos primero de abril de 2024, en este momento, si alguien comete en este momento una infracción penal, no puede ser extraditado. Porque este momento, primero de abril de 2024, rige la constitución que todavía no ha sido modificada. Exacto. Y no pueden extraditarlo porque rige el artículo 79 de la constitución. Entonces, ¿cómo es que hacían esto para que ya no funcione la extradición contra ellos? No podían. Los que cometan, vamos a partir de un supuesto no consentido, que el 21 de abril el pueblo se equivoca y les da gusto a este gobierno que es un gobierno títere de los gringos, porque no es más que eso, y que el 1 de abril el pueblo aprueba la extradición. Pues, señores, a partir de ese momento cabe la extradición. Ya. Antes, no. Entonces, ¿cómo es que querían salvarse la extradición los que estaban ya procesados? Eso es una tomadura del pelo del otro mundo y además, lo que usted dice a Londra. Los tiempos no dan. Los tiempos no dan. Porque Norero ya murió. Entonces, ¿cómo desde la tumba seguía metiendo plata para la campaña en contra de la extradición? Hagamos una pausa ahí porque justo en uno de los videos que ya se había adelantado, hoy el mismo Carlos Vera, que parece que hoy también se ha equivocado muchísimo, en este caso, primero con lo de Carolina Jaume, que llevamos allá, y lo otro es que dio unas declaraciones que a mí me parecen raras en este caso y vamos a escucharla para ver si a ustedes también le parece rara que tiene que ver con Leandro Norero. Capaz es una equivocación al momento de leer o al momento de coordinar ideas, pero escuchemos esto. Hoy sí vamos a poner en la que él está de pie y dice atrás las revelaciones de Mayra Salazar. Pongamos este fragmento de Carlos Vera. Con relación a que puede revelar Norero, Leandro Norero, quien ayer testificó como testigo protegido, firmó. Ahora, no hay que quedarse en el asombro, sino hay que proseguir con la acción y tener claro que lo que ella ha empezado a contar se va a quedar corto con relación a que puede revelar Norero, Leandro Norero, quien ayer testificó como testigo protegido, firmó y felizmente no ha sido llevado a la roca porque no es para él esa la cárcel más confiable. Ya saben lo que dijo Marcelo Lazo Saavedra y la remató el IV Angulo. Ya, yo quiero asumir que es una equivocación incapaz y dijo lo que quería decir es Daniel Salcedo y no Leandro Norero pero con todo este tema de los tiempos viene un Carlos Vera que también da una información que no es adecuada casi siempre es así pero que dice que Leandro Norero ayer dio una declaración y que no ha sido llevado a la roca Leandro Norero lleva muerto desde noviembre ¿no? desde octubre entonces tampoco tampoco se está jugando mucho con esta idea que si está vivo que si está muerto que si no sé qué quiero asumir que es un error y que quiso decir Daniel Salcedo sin embargo esto también da mucha interpretación teniendo en cuenta que es un periodista que tiene un programa que también está aliado en este caso tiene mucha relación con el gobierno de Daniel Novoa porque hasta le entregan una medalla le pasa una medalla para la lucha contra la seguridad y todo lo demás y ahora habla de Leandro Norero más lo que estábamos viendo de que supuestamente se hizo una campaña a favor del no en resumen todos estos discursos que se están dando toda esta declaración que alguien se reía porque usted comentaba que es una es un testimonio anticipado no es un libreto pero todo esto es para qué qué se está tratando de posicionar a través de la fiscalía qué está queriendo hacer la fiscal Diana Salazar con todo este discurso de esta narrativa que se está dando alrededor de todo este tema la fiscal Diana Salazar quiere venderse ante el país como la Adalid la líder de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción pero el tema no va por allí porque si tuviéramos una fiscal voy a poner un ejemplo cuando fue el caso León de Troya caso León de Troya el teniente Rodney Rengel teniente Rodney Rengel declaró en Ecuador inmediato y luego ante la Asamblea Nacional que compareció dijo que el fiscal Valda que llevaba caso porque esto ya se judicializó ya estuvo en la fiscalía que le supo decir a ellos a los del equipo que investigó León de Troya que la fiscal lo llamó y le dijo que archive la investigación una fiscal que quiere que se archive el caso más grave que ha habido en el Ecuador en los últimos años de corrupción porque es una corrupción vinculada no solamente a la contratación pública sino también a la mafia albanesa y entonces una fiscal que quería que se archive ¿y por qué de esto no habla Carlos Vera? ¿por qué de esto no habla Carlos Vera? ¿por qué Carlos Vera antes de seguir hablando no cuenta qué pasó con la oficina donde él funciona como un medio digital que es de Villán Hernández? aclare eso y después cualquier cosa entonces ¿qué es lo que pasa aquí? pues o sea tienen un rabo de paja que medio se prende una colilla a una cuadra y ya se les enciende el rabo claro y sobre todo también y ojo sí por eso les decía que ha rectificado probablemente lo del tema de Daniel Salcedo y todo pero yo les digo a ustedes también la gravedad que hay en emitir algo y que la rectificación venga horas después porque en este caso se generan titulares se dañan incluso prestigios de muchísimas personas hay un tema de desinformación terrible y los troles lo utilizan a su conveniencia no solo en el tema del caso de Daniel Salcedo sino en el caso de la misma Carolina Jaume que hoy tuvo que hacer un video diciéndole pana tienes mi número y el de mi mamá que llamas para chismear yo estoy aquí en el país en el tema de la comunicación también y a modo de los titulares los titulares que hemos visto es esto todo el mundo se centró en el tema de Carolina Jaume se olvidaron de que Fernando Villavicencio según las mismas declaraciones de los testimonios anticipados tenía a una persona gestionando mira billete por información o sea me das billete a mí y no pongo información de Leandro Norero y eso eso no está en los titulares desde luego y la información el juez le permite le permite a Mayra Salazar y le permite a Eli Ben Angulo que dice por ejemplo dice el nombre de la persona que controlaba las cortes de Guayaquil el municipio de Guayaquil del Guayas el municipio de Guayaquil y no sé qué cosas más no lo puedo dar este momento y el juez impávido claro y el juez que no le puede decir señora o señor que es testigo usted está aquí sentado no para tomarle del pelo al tribunal usted tiene que decir su verdad no la verdad a medias dejar ahí voteando como dejaron voteando en la campaña electoral quien lo mató a Villavicencio ya ya consiguieron posicionar a Construye lograron que que Luisa González no gane en primera vuelta ya lograron su objetivo lograron su objetivo pero sobre el celular de Villavicencio nada yo recuerdo esto lo que dijo Cristian Zurita si se abre el celular de Villavicencio se va a dañar su reputación ecuatorianos ustedes se pueden imaginar que alguien diga eso o sea si se abre el celular se va a dañar su reputación cuál reputación si no dicen que él lucha contra la corrupción y que fue lo mejor que hemos tenido de luchador contra este tipo de plagas que ha tenido el Ecuador porque se va a dañar la reputación que sabe Cristian Zurita que se va a dañar la reputación abriéndoles abriéndole abriéndole celular y en otra entrevista en otro podcast también habló del celular y que decía que podía ser utilizado por otras personas o sea y en este caso también dio otras declaraciones en donde hablaba de que había que explotar el celular no me acuerdo en qué otro proceso pero además hace pocos días Cristian Zurita se acuerda lo que hicieron en campaña usted lo acaba de mencionar que acusaron al correguismo de la muerte de Fernando Villavicencio y hace pocos días dijo que Muentes estaba detrás del asesinato la fiscalía abogados la ex esposa de Fernando Villavicencio él y Raimundo y todo el mundo acusó al correguismo en su momento y ahora hablan de Muentes a ver Alondra artículo 272 del código orgánico integral penal que se refiere al fraude procesal artículo 272 dice que una cuando una persona oculta pruebas al juez en un proceso administrativo civil o penal comete fraude procesal y que eso es sujeto a una prisión de uno a tres años eso lo dice el código orgánico integral penal en este caso ya pasó la audiencia de juzgamiento del caso Villavicencio y el juez no hizo nada por decirle señora fiscal y donde está el celular ya dicen que usted lo tiene lo explotó no lo explotó porque él esconde al juez porque el juez es el que tiene que exigir eso porque él escondieron la prueba la prueba clave el celular de Villavicencio para saber si recibió dinero de Leandro Norero si no recibió que acordó que hizo que no hizo donde está el celular de Villavicencio primero decir cosas tan tan bárbaras como esto que lo lanzaron al río Tomé Bamba que nadie les creyó y luego que saben que esto es ya el colmo que lo tiene el FBI a ver a ver en derecho público y el derecho penal es derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito en la norma en qué parte del código orgánico interparteial penal y de sus reglamentos se dice que el FBI tiene que ver con la investigación penal una cosa es asistencia penal internacional que no es al FBI porque el FBI es lo mismo que la CIA Estados Unidos tiene dos centros de espionaje la CIA y el FBI son lo mismo los unos están sobre los otros dependiendo del gobierno si es gobierno demócrata los que tienen el sartén por el banco es el FBI si llegan los republicanos el que reina sobre el espionaje es la CIA pero son centros de espionaje acaso que son órganos que le permiten a la fiscalía manejar la investigación preprosal y prosal penal ¿de dónde se inventaron que el FBI tenía algo que ver en esto? no, no pero es que primero es lo que usted dice estaba en el río y de repente salió el celular caminando y se lo llevó al FBI entonces a mí lo que me molesta es como la poca voluntad de la prensa o de todos estos grupos de poder para realmente hacerse cargo de estas cosas porque si vemos cronológicamente cómo es posible que la misma familia diga no que lo lanzamos después de que no que no se lo quería dar porque podía dañar la reputación de Fernando Villavicencio o sea me estás diciendo que si podía dañar la reputación de Fernando Villavicencio es porque estaba en algo turbio claro dos después que no que lo tiene el FBI después que no entonces cómo es posible que estamos así en este momento en donde todo se maneja de esta forma para beneficiar a unos y dañar a otros y en este caso el tema de la fiscal para ir pasando otros temas no pero hay que hacer una cosa chiquita sobre ese tema que es lo siguiente porque en las barbas de la fiscalía en las barbas del gobierno en las barbas de la policía porque permitieron que ahorquen ahorquen maten dentro de la penitenciaría electoral a seis personas involucradas en el asesinato aparte que dejaron morir al sicario que le disparó y a otro más que lo dejaron que lo maten en la cárcel del Inca porque no los porque no los protegieron porque le protegen a Mayra Salazar y a su combo a Elie Bedangulo porque tienen que decir algo a favor de Diana Salazar a favor de la tesis del gobierno y en contra del partido social cristiano de la revolución ciudadana porque no los protegieron a los a las personas que tuvieron que ver con el asesinato de Villavicencio porque no iban a decir nada a favor del gobierno quien sabe les pegaban la complicada de Raimundo y todo el mundo porque no los llevaron a La Roca nos dicen que La Roca es lo inexpugnable y dejaron que los maten y ya han avanzado la investigación y no hay culpables del asesinato no hay nada no hay nada del asesinato de los seis y la claro es que es sorprendente como a ver y otra cosa que se nos olvida porque en este país siempre vamos como algo nuevo algo nuevo por eso las canciones algo nuevo siempre es algo nuevo y uno no sabe qué es lo que viene pero lo otro es ya hablamos del caso de Villavicencio recordemos que hace no sé cuántos meses o un mes o algo un mes y medio o más se fugó Fito de la cárcel y Fito todavía no dónde están las investigaciones se sigue buscando a Fito Colón Pico y Colón Pico pero supuestamente que se murió que o lo mataron porque eso salió en los titulares y ahí quedó el tema nadie pregunta dónde está Fito nadie pregunta si están haciendo las gestiones y mientras tanto todas estas cortinas de humo y lo que le iba a decir Doc no sé si a usted le parece pero justo conversando con Pedro Donoso él decía se está utilizando a la fiscal como fuente cuando ella es parte procesal se la está utilizando como la única fuente o sea si ya Mayra Salazar le dijo a la fiscal que Pepito Pérez estaba involucrado en esto se acabó no hay más cuando un proceso lleva miles y miles de pasos a ver voy a explicar una cosa a Londra a los ciudadanos y a usted respetuosamente cuando se abre un proceso penal y se maneja las audiencias y todo y se presentan las pruebas son diferentes documentales testimoniales periciales de todo tipo aparecen dos teorías del delito la teoría que defiende la parte acusadora o la parte en este caso que tiene la acción penal pública la fiscalía y hay otra teoría y el juez tiene que escuchar a los dos y al final dice cuál es la que le convence el juez pero aquí esto es esto es un monólogo hay una sentencia de la corte constitucional cuya juez ponente en su momento fue la doctora Nina Pacari y además esta sentencia está vigente porque las sentencias de la corte no se las puede cambiar que dice Nina Pacari la fiscalía exhibe pretensiones punitivas siempre y no es imparcial el único imparcial es el juez yo lo que quiero rescatar en ustedes ecuatorianos es lo siguiente la fiscalía es nada más parte de un equipo que grita no me cobraron el penal pero quién tiene que decidir si fue penal o no el juez tiene que decidir si fue mano si fue upside si no fue es el juez no es la fiscal no es que porque los de la liga se levantan y gritan los del barcelona ya eso es es la verdad del un lado pero hay otra verdad y eso el juez tiene que contrastar pero Doc más allá de lo del juez que me parece interesantísimo porque yo no lo había visto así claro cuál es el papel del juez que deja que se hable en este libreto hable 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 y no pasa nada y que además permite que solo le conteste algunas preguntas a la fiscal Diana Salazar y a la contraparte no pero más allá de eso o sea esto lo entiende usted que es abogado doctor en jurisprudencia lo entiende el otro tratamos de entenderlo nosotros pero lo que se consume Doc lo que se ve en los medios es otra cosa en este caso por ejemplo acababa de ver tweets o titulares que se le borra a los medios de comunicación y repito nadie habla de la conexión que tuvo Fernando Villavicencio con el alcalde de Manta el difunto alcalde de Manta Intriago Intriago Agustín Intriago y este supuesto persona que estaba pidiendo plata Leandro Honorero nadie habla de eso nadie habla de las conexiones reales que tenía esta Mayra Salazar con toda esta gente con toda esta gente que puede ser de la farándula pero simplemente los titulares eran en este caso que además hay que investigarlo el supuesto videollamada que tuvo Leandro Honorero con Rafael Correa supuesto digo supuesto porque aquí el otro día estuvo un chico que va a estar con nosotros los jueves que decía a ver pero este señor da un testimonio y dice yo estuve en la cárcel yo lo vi hay que creerle pues a una persona que estaba en la cárcel que estaba en la celda que estuvo ahí por cometer un delito hay que creerle que estuvo ah yo vi que hice una videollamada con Rafael Correa si es verdad hay que comprobarlo pero ya la gente es como ahí está no Alondra pero es más grave todavía porque te toman del pelo a ti ecuatoriano para hacerte creer que es verdad que Leandro Honorero conversó con Rafael Correa el testigo Marcelo Lazo dice esto que es una cosa es una cosa tan simplona dice y para prueba de ello es que Leandro le llamaba a Rafael Correa a Mashi ya prueba verdadera de que hablaron y que en la página decía RC o RC5 claro pues o sea y le llamaba Mashi ajá y wow ya es verdad y todos los titulares es que eso yo voy y ojo en este caso directamente le digo a la persona no es una necesidad ni quiero defender a nadie porque lo que estamos viendo es que si hay corrupción en todos los poderes del estado después vamos a hablar de eso voy a hablar sí perfecto solo quiero solo quiero darles un consejo a las personas que nos están viendo ya sea que nos apoyen o no que realmente miren el panorama miren realmente todo el panorama lo que se les está vendiendo lo que se les quiere vender como las cortinas de humo van saliendo poco a poco para que usted crea una cosa y no crea en otra eso es lo que está pasando el otro día Pedro me encantó este término que de hecho vamos a sacar un video en donde hablaba de la criminología mediática de cómo se crea todo este ambiente a través de los medios los sicarios mediáticos para uno creer los sicarios mediáticos eso es realmente lo que me molesta desde mi punto de vista y pongamos un ejemplo a ver cuando los medios de comunicación tradicionales quieren generar una noticia encuentran una persona en la china o en la conchichina en cualquier lugar lo ubican con amigos con lo que sea y aquí está la noticia le hemos logrado entrevistar le hacen una videoconferencia y le entrevistan ecuavisa tele amazonas diario el universo expreso y todos los demás cómo les cayó y cuál es la consecuencia de lo dicho en la primera entrega porque hay la segunda entrega de la primera entrega de Aliaga sobre sus conversaciones íntimas con Diana Salazar ya lo dejaron allí para que se acabe y se muere ese tema pero nadie dice nada que lo vuelve a repetir Aliaga en el segundo la segunda entrega dónde está una fiscal que maneja la acción penal pública que es reservada en materia de investigación y que le dice a Aliaga cómo será la relación que tuvo que le dice póngase a buen recaudo o sea en otras palabras píntese como dice el pueblo póngase a buen recaudo entonces cuál es la acción penal pública a este le dice escóndase piérdase y a los otros no les digo nada qué hicieron con el caso con el caso con el caso purga eso fue una salvajada lo que hicieron verá verá espero que a ti que me estás escuchando no te hagan alguna vez y te duela lo que hicieron con la gente le pidieron a un juez a un juez papanatas le pidieron le dijeron la fiscal convóqueme a una audiencia con fines investigativos con fines investigativos que es otra cosa y llámeme a que rindan su versión fulano mengano y perencejo dio la lista el juez aceptó les llamó y el momento que se instala la audiencia la audiencia la convierte la fiscal en una audiencia de flagrancia y emite cargos contra los que estaban allí y que los aprecien inmediatamente eso es tomarles del pelo a todo el mundo es eso actuar de manera tramposa así no se maneja la justicia no creo que a Diana Salazar le gustaría que a ella le hagan eso a ella y a cualquier persona o sea es grave y como se utiliza también en este caso por ejemplo hay ciertos abogados que dicen estos chats que está sacando Ronnie Aliaga son detestables nada que ver dice que están periciados en Estados Unidos pero habría que comprobar sin embargo cuando Diana Salazar la fiscalía saca chats sin contexto alguno sin saber cuáles son las voces que están ahí y sin nada esos si son válidos entonces también hay esta división si tenemos unas dos casitas que son importantes en estos testimonios anticipados se cita la participación del juez Walter Macías en algunos temas y en algunos favores que le hizo al alcalde entre aguantes que muera si incluso en el sorteo de causas tema que es grave porque eso es dirigir los procesos a determinados jueces porque los medios tradicionales no lo han ubicado dentro del Ecuador que debe estar en el Ecuador Walter Macías que fue miembro de la Corte Nacional de Justicia hasta hace pocos días y lo invitan y le dicen venga que diga su verdad porque no no les interesa averiguar eso no les interesa pero quién es Walter Macías no es cualquier juez el que según los testimonios anticipados yo no estoy yo no estoy diciendo que a mí me consta según los testimonios recibió plata por favorecer esta gente él fue el que lo juzgó a Correa entonces por eso no lo quieren tocar a Macías porque saben que si se les cae la figura de Macías se cae la actuación en el caso sobornos entonces no quieren saber nada en otra citan que hubo una reunión en la que participó Iván Zaquizela parte del Consejo de la Judicatura y no sé cuánta gente más para hacer no sé cuántas presiones y algunos acuerdos que favorecían a determinadas personas ¿por qué no le invitaron a Iván Zaquizela que sigue este rato primero de abril de 2024 él sigue siendo juez de la Corte Nacional de Justicia ¿por qué Coavisa Telemasonas y los demás no le invitan a esa Kisela para que diga su verdad ¿por qué? siguiente cosa ¿por qué dijeron hace pocos días que en el caso Muentes hubieron determinados documentos falsificados para cobrar una deuda millonaria al Banco del Pacífico y el abogado de Muentes era Rafael Ollarte con Ismael Quintana su socio pero miren esto le invitan a Ollarte la semana pasada estuvo nuevamente se perdió unos días entonces ya apareció para hablar a favor del sí en la consulta popular y el periodista que le invitó no se le ocurrió siquiera decirle bueno ya nos ha dicho todo lo que tiene que decir a favor del sí en la consulta pero una preguntita doctor Ollarte ¿y cómo fue su participación con su cliente Muentes en este tema de los casi cuatro millones de dólares con documentos falsos que dicen que se han presentado? ¿por qué no le preguntó? o sea tenemos una prensa ultra súper selectiva esto investigo esto no esto que es pequeñito lo pongo del tamaño del chimborazo lo otro lo escondo no existe y así te quieren manipular a ti ecuatoriano en todos los temas entonces así no se puede hacer país y esto es una justicia selectiva Leandro Hernán Lucrecaro no lo traen ¿desde cuándo está? no claro ¿cómo lo van a traer? y cuando venga Hernán Lucrecaro viene hechido no viene con el celular porque no se lo quitaron a propósito usted Alondra no debe tener o de pronto lo tiene yo siempre lo sé sacar en algunas entrevistas que tengo el video de Juan Sebastián Roldán chiquitico de 15 segundos donde Juan Sebastián Roldán secretario privado del presidente de la república Lenín Moreno hombre de confianza y altísima autoridad del estado del gobierno dijo el presidente de la república Moreno es un presidente valiente él la colocó a Diana Salazar como fiscal general del estado entonces todos los que dicen que la fiscal Diana Salazar es 10 sobre 20 que no reunía olvídense de eso puede haber sido 0 sobre 20 10 sobre 20 lo que sea ella fue colocada por Lenín Moreno y su combo y ella tiene que responder ese grupo claro y de hecho por eso es que se abstuvo para no ponerle el tema de la prisión preventiva levantó pidió el levantamiento de la orden de prisión preventiva le pido un favor le pido un favor regaleme un cafecito 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 para el don bien calientito ahí está bien calientito para el cafecito oigan mientras tanto claro ahí está me parece muy bien el tema de hablar de la selectividad de cómo por eso cuando la la cómo se llama lo que hace Vilma la Vilma Traca la caricatura de Vilma Traca me parece excelente y la voy a defender hasta el final porque tiene mucho que ver con el tema de cómo la fiscal Diana Salazar en este caso a Lenín Moreno lo ayuda lo ayuda a ni siquiera que esté presente a que esté declarando como Guillermo Lazo todavía no ha declarado en el caso encuentro y decide él cuándo quiere declarar en dónde quiere declarar por eso la selectividad y me parece y me encanta que se armen los troll centers de la fiscal y todo lo demás me parece divino porque de alguna forma tienen que defender el básico papel que se está haciendo en el tema de la justicia lo que pasa y repito las palabras del doctor que tiene que darse cuenta porque si no lo están manipulando solo una pausita solo para decir gracias hay 3.800 personas conectadas y se van a conectar muchísimo más yo lo sé unos saluditos nada más dice Juanaria Quintana a mi doctor Tandazo a mi no me lo manipulan por acá María Augusta Peñafiel buenas noches saludos a todos hermoso traje doctor Tandazo dice John Rodríguez es de la semana santa por si acaso ah pues por la semana santa es el color de la semana santa este tenemos aquí algunos que están hablando de corrupción el cuaderno de Pamela Martínez yo creo en Aliaga dice algunos Aliaga es el caballo de Troya dicen otros Alondra es cierto bueno hablan del alcalde de Manta en fin gracias a todos por conectarse y además solo quiero esta cuñita de que el set está lindísimo está precioso usted que no ve el monitor pero mira ahí mira ahí mira el monitor que cosa más bella está lindísimo esa no la parte mía ahí mire 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 ahí está tenemos todo el set mire pues yo tengo una mejor visión viéndola usted perfecto ponme por favor mi cuadra ahí eso está lindísimo me encanta la imagen cómo se ve vamos a ir haciéndole algunas adecuaciones mientras tanto pero siempre estamos mejorando para poder darles este nivel de imagen nivel de audio que a veces falla pero bueno ahí estamos es cuestión de estar en vivo y vamos ahora a poner una pequeña pautita que tenemos por ahí que escúcheme bien si usted sabe manejar pero quiere manejar así estos tractores y estas cosas gigantes puede hacerlo y puede aprenderlo en un curso entonces en este momento les voy a decir en qué curso puede aprenderlo cuando ya pongan la publicidad en pantalla para yo poder decirles que ahí está domina el poder de la maquinaria pesada con el curso profesional en tan solo cuatro meses ahí está y es un título avalado por el ministerio del trabajo y la agencia nacional de tránsito FEDESOMEC de Pichincha y pueden contactarlo al 098132 4526 o al 022661174 déjala ahí un ratito para que las personas vean que si usted quiere realmente aprender y dominar el tema de la maquinaria pesada puede hacerlo en un curso de tan solo cuatro meses y digo porque me parece espectacular que se pueda aprender en este caso ahí lo tienen 0981324526 y 022661174 ahí están las imágenes ahí lo pueden ver ese es el número y puedes convertirte en un experto y haz que cada proyecto sea imponente y eficiente y tiene el aval del ministerio del trabajo y la agencia nacional de tránsito ya después vamos a seguir hablando de este tema pero lo sabe hasta a mi me dieron ganas de aprender a manejar un tractorcito de esto de eso quiero hablar de esto de esto de la maquinaria pesada es importante para manejar importantísimo verdad que dice esta importante información que en cuatro meses usted aprende a manejar esta maquinaria pesada voy a poner un ejemplo estamos primero de abril digamos que usted va a recibir una maquinaria pesada en el mes de mayo junio julio agosto en el mes de septiembre octubre y llega octubre y sucede que le llaman de la importadora de la que trajo la maquinaria le dice señora a londra ya está lista su maquinaria ya dice pero que hago yo no sé manejar y porque no se metió al curso exacto porque no se metió al curso exacto para qué para tener que contratar chofer porque el chofer de pronto le pase algún billetito por qué porque sabían que el metro necesitaba que la gente de la empresa metropolitana metro de quito debía aprender a operarlo al metro tuvo 11 años para aprender 11 años no 4 meses y no lo hicieron y no lo hicieron esta es la federación ecuatoriana de operadores y mecánicos de equipos camineros y es una institución dedicada a la capacitación de operadores y mecánicos en equipos camineros en sus diferentes ramas así que por favor aproveche también este cursito doc ahora sí vamos a hablar de todo lo que está pasando ahí está con el cafecito bien caliente vamos a hablar de otra cosa estamos en un estado de excepción que de hecho ya va a terminar en unos días este fin de semana hubo violencia pura 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 en un lado mataron a una familia entera en Puerto López y después la policía dijo que se trataría de una confusión de estos sicarios en otro lado 8 personas o 10 personas resultaron fallecidas luego de que lanzaron balas unos sicarios en la ciudad de Guayaquil en Durán de hecho hoy en la tarde también se reportaban nuevos delitos nuevos delitos como por ejemplo que los tengo anotados acá que es lunes de la tarde o sea hoy en la tarde 4 personas asesinadas en Durán 2 personas asesinadas en Montecristi 1 persona asesinada en Quevedo en 72 horas casi 40 muertes violentas en todo el país estamos en estado de excepción todavía los militares están en la calle mientras tanto la ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia y cito esto fue lo que dijo una entrevista no podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron las muertes violentas una frase que me parece por demás más que absurda es triste es una frase que denota que no les importa absolutamente nada y que lo único que les importa es poner en la narrativa el plan Fénix esto del plan Fénix es real está funcionando en algo o simplemente es otra cortina de humo para la consulta popular del 21 de abril a ver el diario Primicias que no es un diario de izquierda para nada el diario Primicias tituló que en estos tres primeros meses de enero a marzo sí que duplicaron las extorsiones y los secuestros en Guayaquil así mismo es o sea no se duplicaron se quintuplicaron o sea se multiplicaron por cinco cuál plan Fénix cuál plan de qué plan Fénix hablan pero mientras están los tienen a los militares dentro del territorio ecuatoriano viendo qué hacen hace pocos días las FARC les mata a un cabo de la policía a un cabo del militar y dejan heridos a cuatro militares más en una emboscada en el en en Sucumbíos en Barranca Bermeja y en esos mismos días le secuestran a un asambleísta de ADN o sea de qué de qué seguridad están hablando y que la asamblea no le importó tampoco mucho esto de qué seguridad están hablando y el asesinato de la alcaldesa de la alcaldesa de San Vicente entonces perdón de qué están hablando de qué combate a la inseguridad están hablando pero sin embargo la ministra en esta misma entrevista que salió hoy dice que explicó que el gobierno nacional trabaja en otro marco regulatorio de seguridad para reemplazar al de excepción voy a explicarlo voy a explicarlo verán yo pienso que en un determinado momento se puede equivocar alguien o una institución pero ya es el colmo lo que hace la corte constitucional o sea ya se pasan o sea están abusando de la paciencia de la gente ya es el colmo acaban de emitir un dictamen hace 10 días en el cual dicen que ya no se necesita decreto de estado de excepción para poder combatir el conflicto armado interno entonces en qué queda el artículo 164 de la constitución que dice que se decretará el estado de excepción ante el conflicto armado interno o sea es como que dicen fuerzas armadas de manera ordinaria nuestra ordinaria hagan lo que les dé la gana pero viene la prueba de que están de que están sirviendo al gobierno no sirviendo al texto constitucional porque cuando les mandó el decreto 111 111 del 9 de enero ya van a cumplirse tres meses el presidente no va porque ahí no dijeron señor presidente ha hecho muy mal en mandarnos el decreto 111 porque no se necesita declaratoria de estado de excepción porque no le dijeron eso allí el 9 de enero y ahora ya no se necesita declaratoria de estado de excepción pero además el artículo 121 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional obliga a la corte constitucional en el caso de estados de excepción verificar así dice así dice la norma verificar la real ocurrencia de los hechos que motivan el estado de excepción cuando emite el dictamen en la corte dice que no les corresponde verificar si hay o no conflicto armado interno o sea a que juegan que creen que somos imbéciles los ecuatorianos y otra cosa adicional en el decreto 111 del 9 de enero en el artículo 5 el presidente decía que la actividad de los militares las operaciones militares se harán bajo el derecho internacional humanitario internacional humanitario y la corte tuvo la desfachatez en un dictamen anterior de decir que le eliminen esa parte o sea ya va directo que objetarán las operaciones ejecutarán las operaciones militares y le quitaron bajo el derecho internacional humanitario el derecho internacional humanitario que es el derecho internacional humanitario es la convención de ginebra y el protocolo adicional de 1977 convención de 1949 que es esto son las así se les conocen en la jerga internacional las leyes de guerra o sea la guerra está son otros los estamentos que tienen que tratar de lograr la pacificación si es guerra internacional o si es guerra interna pero mientras esté la guerra que por lo menos la guerra no llega a niveles de salvajismo el derecho internacional humanitario y eso a eso se opuso la corte constitucional quitando del decreto quitándole la frase bajo el derecho internacional humanitario en el artículo 5 del decreto 111 y entonces de que corte estamos hablando de que corte constitucional y encima prácticamente le dice al gobierno haga usted con el conflicto armado lo que usted quiera pero para que haga conflicto armado no me quiero ir sin dejar sentado esto porque como no hemos tenido entrevistas un tiempito esto esto quiero dejarlo claro para que exista un conflicto armado interno comencemos para que exista un conflicto armado internacional es obvio ecuatoriano ustedes me van a entender es obvio que las fuerzas armadas de un país se enfrenten a las fuerzas armadas de otro país fuerzas armadas contra fuerzas armadas si es un conflicto interno es lo mismo pero de diferente manera fuerzas armadas de un estado enfrentadas a una fuerza armada disidente fuerza armada no grupos desdelincuenciales fuerza armada que tiene que ser regular que tiene que haberse tomado una parte del territorio o sea no es un tema sino más no es que encontraron en una casa del cantón Juján encontraron alguien que un grupo que estaban de causa de delincuencia eso no es delincuencia eso no es conflicto armado interno eso no es tiene que haber regularmente un ejército y entonces para la corte constitucional dejaron pasar esto cuando en el ecuador no existe conflicto armado interno porque crearon la figura del conflicto armado interno porque si solamente es conmoción interna entonces el tema pasaba a manos de la policía con el apoyo de las fuerzas armadas pero en un conflicto armado interno entonces quien comanda es el ejército y son las fuerzas armadas con el apoyo de la policía que es diferente claro entonces una corte constitucional que se adecua a lo que le pide el gobierno y a veces le da más allá de lo que el gobierno quiere y de eso eso aquí hubo entrevistadas en donde también se cuestionaban el tema del papel de la corte constitucional incluso la consulta popular porque hay seis o siete preguntas que no tienen ni siquiera por qué estar ahí porque incluso después dicen los anexos que de aprobarse esas preguntas entonces enviaría a la asamblea para el proceso regular que es lo que lleva a la asamblea y aprobar este tipo de normas si la corte constitucional también aprueba esto pero la corte constitucional también da paso al tema del trabajo por horas que los anexos no dicen cómo se van a proteger los derechos de la persona que los anexos no dice cuánto va a ser el valor realmente que se va a pagar por hora sino que dice que después entonces se va a resolver una vez que se apruebe entonces la corte constitucional realmente ha perdido al menos para mí para muchas personas toda credibilidad en este caso a ver lo que tenemos que decir es una cosa clave la corte constitucional no está sobre la constitución esto hay que entenderlo o sea no es que la corte es un estamento que está sobre la constitución que ellos creen que están sobre ellos tienen que emitir sus pronunciamientos con base en el texto constitucional no violando el texto constitucional pero entonces y lo hacen entonces consulta popular dividámoslo el tema en dos grupos la consulta que se llama plebiscito plebiscito son consultas que no tienen ninguna trascendencia en esta consulta en el ámbito jurídico le voy a poner un ejemplo consulta que dice usted está de acuerdo que se incrementen las penas en tales y cuales delitos vamos a poner el ejemplo que la gente dice sí no pasa nada porque si dice sí dice el mismo anexo de la pregunta dice en ese caso el presidente noboa presidente de la república enviará un proyecto de ley en cinco días a la asamblea para que lo tramite en 60 días lo debata 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 no quiere decir le mando y usted ponga la firma sin debatir lo debata y lo apruebe entonces qué valor tienen las preguntas del plebiscito ninguna pero tienen que estar allí quien fue el alcahuete de esto yo hablo castellano alcahuete es una palabra del castellano se llama henry kronfle cuando le preguntaron sobre por qué esto no lo metieron como está metido dentro de las reformas al código orgánico integral penal que estaba debatiendo la asamblea dijo no hay que esperar a ver qué dice el pueblo en la consulta ¿por qué lo dijo? porque si Alondra si usted le saca las preguntas de plebiscito se queda pelado la consulta porque todo el mundo va a ver solamente las que quiere el gobierno que son las de enmiendas constitucionales claro entonces este es el señuelo para engañar a la gente porque si le dicen usted quiere que las armas y municiones que se requisen pasen a las fuerzas armadas ¿quién va a decir que no? entonces lo van metiendo en el sí, 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 sí en el todo sí voto en plancha y le meten los golazos con las cuatro preguntas del referéndum entonces ahí está la trampa pero las cuatro preguntas del referéndum son inconstitucionales y aprobadas por la corte constitucional ¿por qué? porque tenemos una corte que está trabajando contra el texto constitucional entonces son inconstitucionales ejemplo la extradición la extradición si usted tuviera aquí la constitución la extradición está contemplada en el artículo 79 de la constitución entonces ubíquele porque en derecho hay que hacer eso texto y contexto o sea ¿dónde está? en el artículo 79 ok si está en el artículo 79 ¿dentro de qué título están? porque la constitución está separada por esa es la parte orgánica de cómo está organizada una constitución entonces usted dice está dentro del título de derechos que dice el artículo 441 de la constitución que no puede tocarse los derechos constitucionales ni los derechos ni las garantías constitucionales entonces ¿por qué están afectando un derecho constitucional? si quieren hacerlo asamblea constituyente pero no consulta popular exacto entonces le meten y la corte constitucional viabiliza todo ¿qué pasa con lo que quieren cambiar las garantías constitucionales? vea usted el título tercero de la constitución garantías constitucionales y dice el 441 de la constitución que no se pueden tocar los derechos ni las garantías constitucionales ¿cuáles son las garantías constitucionales? acción de acceso a la información pública avias corpo avias data acción de protección acción de protección quieren eso cambiar el sistema pero no pueden cambiarlo por expresa prohibición del artículo 441 de la constitución que no acepta que una enmienda constitucional trate eso y que dijo la corte que pase porque es una corte como la de los astres una corte a la medida de los intereses del gobierno ¿qué pasa con la precarización laboral? ¿qué pasa? ya tenemos un tip tú ecuatoriano para que analices la ministra Ivonne Núñez dijo que se está pensando en que se pague un dólar 92 por cada hora trabajada si una persona primero piensa bien ecuatoriano y ecuatoriana si una persona trabaja 22 días al mes que es el promedio de un mes de los días laborables y trabaja 8 horas diarias llegaría a una remuneración de 350 dólares más o menos menos que 460 eso si le hacen trabajar las 8 horas diarias 22 días y si no le dicen quiero que trabajes 4 horas quiero que trabajes 3 horas que solo entre viajar pagar pasar se le va todo y entonces eso es precarización laboral pero además no solamente es el tema cómo te pago el tema es que van a crear dos mundos jurídicos en el Ecuador el mundo del código del trabajo y el mundo de otro código que van a tener que dictar porque va a haber lo que se llama en derecho pluralismo jurídico unos ecuatorianos que se rigen por una normativa y otros ecuatorianos que se rigen por otra normativa es salvaje y eso facilita la corte constitucional y el tema del arbitraje el tema del arbitraje internacional que yo le pongo este ejemplo una empresa ecuatoriana porque yo conozco de estos montonerecos una empresa ecuatoriana contrata con el estado y en la ejecución del contrato en algún momento por las razones que sea viola la ley o inobserva una cláusula contractual que hace el estado le aplica las multas correspondientes que están contempladas en el contrato o en la ley y le aplica viene una empresa internacional que hace lo mismo y entonces dice no a mí no me pueden tocar a mí me juzgan afuera eso es privatización de la justicia privatización de la justicia o sea el ecuador deja de ser soberano en esa parte claro montesquieu cuando hablaba de la división de los poderes o de las funciones que terminaron siendo decía que el poder del monarca se tiene que dividir en tres poderes legislativo ejecutivo y judicial pero que es lo que pasa el poder judicial o la punción judicial en este caso está mermada la punción judicial es solamente para los guandungos pero no para las empresas extranjeras en donde sacan jugosos beneficios con el arbitraje internacional mire el caso de Chevron dejó haciendo m el oriente m el oriente en el tema ambiental y nos metió un arbitraje en la haya donde nosotros todavía no sale la cifra vamos a tener que indemnizarle no sólo no cobrarle a Chevron heredera de los derechos y obligaciones de la Texaco no sólo no cobrarle por el daño ambiental sino que tenemos que pagarle algo en mil en millones de dólares por el susto que le pegaron a Chevron de llevarle a un juzgamiento en el ecuador al juzgamiento de los jueces de sucumbidos que no lo hizo el adjudicador de sucumbidos porque le dio la gana sino porque el juez de Mancata mandó la jurisdicción acá ese es el arbitraje ¿de qué se benefician? vamos a hacer de cuenta que el arbitraje es de una empresa contra el Estado la empresa Pepita ¿sí? ¿sí? la empresa Pepita no le gira un cheque a la parte contraria ni a los que comprometen a esto la empresa Pepita le paga honorarios jugosos a sus abogados que cobran entre el 30 y el 35% de lo que sacan voy a poner un ejemplo cuando la occidental el Estado ecuatoriano le pagó mil cien millones de dólares más de 300 millones de dólares de esa indemnización que le pagaron a la occidental que no debían pagarle ni un centavo fueron a los abogados del occidental y son los abogados los que parten sus honorarios con todos los que le ayudan corrupción del más alto nivel y es el arbitraje internacional y eso es lo que nos quieren vender y de hecho hoy en algunas declaraciones del presidente Novoa decía que los terroristas están en contra de la consulta popular y también el otro día llamó a los ecuatorianos que me pareció un insulto también los llamó conchudos y atrás a pueblos al no estar a favor de la consulta popular cosa que ya en otros gobiernos también lo hemos visto como el gobierno de Guillermo Lazo que llamó a los que votaban por el no en la consulta narcotraficantes o narcodelincuentes pero en este caso usted hablaba de lo de la ministra de trabajo hablando del 1,92 dólares por el 1,92 por hora pero es que esa fue la primera cifra después dijo que eran 3 después dijo que eran y hasta podían ser 16 lo que yo voy es que en los anexos que la gente probablemente no vaya a leer ni siquiera hay un valor fijo de lo que se puede pagar o sea tú vas a votar a ciegas y después ellos deciden qué hacer pero ya tú votaste por eso y después ellos deciden si te van a pagar centavos si te van a pagar dólares si te van a pagar qué y ese es el problema y el tema del arbitraje igual y las otras preguntas igual entonces como es una uno va a votar a ciegas simplemente por esta narrativa de que ni quiero ser conchudo ni quiero ser un atrás a pueblo entonces voy a votar por el sí y también todo el discurso que te han metido del narcotráfico y todo el discurso de la guerra interna y todo lo demás y al final nos están bueno hoy es uno de abril todo el mundo está pagando el 15% de IVA que allá voy por favor permíteme cambiar de tema ¿cómo es posible que hoy y vamos preparemos el video de la asambleísta que está dando una rueda de prensa ¿cómo es posible que hoy si no me equivoco fue Blasco Blasco Luna asambleísta de la revolución ciudadana esté diciendo que va a enviar una queja a la corte constitucional por el tema de la ley el bloque correísta presenta a la corte constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la ley para enfrentar el conflicto armado pero si podían archivar si podían votar si podían hacer la palabra exacta no es archivar ¿cuál es? es negar ¿negar? sí la constitución prevé en el caso en el caso de proyectos económicamente urgentes ajá que debía cumplirse también con el requisito de negar el proyecto y no negaron ¿y no negaron? y no negaron entonces cuando no negaron a ver facilitemos la información adecuada a la gente digamos que una vez a ti a Londra a mí metimos la de andar pero pero metimos la de andar ya metieron la de andar en la ley de desarrollo económico de Lazo donde no negaron el proyecto y entonces Lazo dijo no lo negaron allí les va y por el ministerio de la ley lo impuso y el dictamen de la corte constitucional dijo que está vigente la ley de desarrollo económico porque se les olvidó solamente aplastar un bolotóncito y negar el proyecto vamos a poner este pedacito solo para que la gente entienda y ojo este asambleísta si ha estado en pro de que se niegue o que se archive dependiendo de los términos y además fue el que dijo ante la ley de turismo que habían siete asambleístas que habían sido de alguna forma traidores de la revolución ciudadana al abstenerse o a votar a favor pero escuchemos este fragmento en donde habla de esta demanda de inconstitucionalidad de la ley para enfrentar el conflicto armado que incrementa el IVA que hoy ya se incrementó el IVA pero bueno van a presentar esta demanda escuchemos este pedacito hoy ordenando nuestra palabra como lo habíamos dicho consideramos de que esta ley tiene vicios de inconstitucionalidad de forma y de fondo no puede ser posible que se le termine metiendo la mano en el bolsillo so capricho del presidente de la república sí o sí incrementar el IVA ustedes conocen y sabían lo que se llevó adelante el tratamiento en la comisión de desarrollo económico de la asamblea nacional y en la votación la asamblea nacional negó el incremento del IVA pero él a través de un veto presidencial si vuelve a ingresar el pedido de que se sube el IVA y prácticamente como no hubieron los 92 votos ingresa por ministerio de la ley ahí está el acto de inconstitucionalidad de igual manera el hecho de que haya sido tratado la comisión de desarrollo económico y no la de régimen económico desde ahí también ya existe existió ya un vicio de inconstitucionalidad y nosotros por sobre todas las cosas pedimos y exigimos que se cumpla y se garantice lo que cipula la constitución la ley de garantías constitucionales y se ha violentado esta ley de por medio un incremento del IVA que golpea el bolsillo de los ecuatorianos la especulación como tal pero ya desde el día de hoy que ha incrementado el IVA deja de ver que sube el costo de la canasta básica familiar termina grabándose productos que son parte necesaria para las y los ecuatorianos nos dijeron inclusive en el debate dentro de la comisión y el mismo presidente de la república que no iba a subir el precio de los combustibles y oh sorpresa el día de hoy amanecimos ya con incremento del costo de los combustibles lo que a la paz también incrementa por el tema de la transportación el costo de los productos como tal y de alguna forma que se resuelva hasta que se resuelva la demanda que se suspende el incremento y yo voy yo sé que usted me va a explicar ahora y él ha sido uno de los más coherentes digamos de asambleístas pero ¿cómo es posible Doc que estamos uno de abril que ya se haya subido el tema del IVA que se sabía que se iba a subir el costo de la canasta que el tema de los combustibles ya se había avisado y ¿cómo es posible que ahora en serio como bancada o al menos él no ha visto a nadie más de la bancada estén pidiendo esto en estas alturas cuando pudieron haberlo hecho antes y la justificación que me han dado ha sido de que como no tienen los votos suficientes como no son la mayoría mayoría entonces no votan o lo dejan archivar o lo niegan y a mí me parece absurdo porque aquí también hemos hablado y no hay decía Pedro Onoso no hay una oposición del gobierno al gobierno de Daniel Novoa y la revolución ciudadana que debería hacerlo porque eso es lo que han dicho desde un inicio no tiene oposición y ahora ¿de qué sirve esto? cuando ya lo aumentaron ¿qué van a hacer? si estamos hablando de que la corte constitucional es como como usted dijo corte desastre corte a la medida por favor me puede explicar para yo poder entender cómo funciona al menos esto a ver el tema es muy sencillo pónganse pilas en lo que voy a explicar porque es un poquito complicado primero lo que dijo el asambleísta Blas Coluna no estoy yéndome en contra de él ni estoy peyorativamente hablando mal de él pero no dijo la verdad o no la entiende dijo nosotros negamos el proyecto no es cierto ellos no lo aprobaron que es diferente a negarlo parece que es lo mismo pásame la pinza no es igual a písame la panza parece que es lo mismo y ya les pasó con la ley de desarrollo económico con Lazo lo estaba explicando tenían que culminar y darle el tiro de gracia final y negar el proyecto allí parece que algo también maniobró Cronfle y levantó terminó la sesión sin dar mucho chance a que se hable si les vulneró los derechos a los asambleístas a negar el proyecto porque no hicieron una rueda de prensa inmediatamente afuera decir señor Cronfle usted nos boicoteó y usted nos tiene que volver a hacer la reunión para culminar con nuestra participación porque no armaron el lío se quedaron calladitos primero entonces no negaron el proyecto por eso es que el presidente lo dejaron vivo al tema del IVA y el presidente metió el veto parcial porque el proyecto el proyecto de ley estaba vivo mete el proyecto de ley entonces inconstitucionalidad por ese lado no pueden hacerlo sabe por dónde tiene que hacerlo asambleísta Blas Coluna ojalá le sirva no lo tome con soberbia le voy a asesorar dónde dónde puede usted meter ojalá no hayan presentado todavía y si presentaron y presentaron más le hagan un alcance verán el presidente Novoa al meter el veto el veto parcial podía decir no me gusta matantir utilular lo que ustedes hicieron y entonces meto el veto parcial y le subo el IVA del 12 al 15 punto entonces en ese momento no hay nada que hacer no conseguían las dos terceras partes de los votos de la asamblea para ratificarse en la posición original y sencillamente funcionaba el tema del 15 dónde es la inconstitucionalidad cuando el cuando el presidente Novoa en el veto dice que él puede mover el IVA del 12 al 15 a su gusto y sabor el 15 puede bajarlo al 14 nuevamente al 13 al 13.5 ahí está invadiendo competencias de la asamblea nacional porque solamente la asamblea nacional puede aprobar o modificar tributos allí pueden meter la demanda de inconstitucionalidad pero no por el tema de que negaron el proyecto porque la corte constitucional les va a devolver y les va a decir les recuerdo que ustedes no negaron el proyecto como ya les dijeron en la ley de desarrollo económico de la época del aso y van a pasar un papelón entonces quieren hacer algo escuchen las intervenciones aprendan a escuchar y hagan bien la letra así no se hace y no se confunde la gente es lo que pasó con el IVA y que me cuenta porque vi una publicación suya pero de la ley de turismo que fue votada a favor por ciertas asambleístas algunos ni siquiera estuvieron pero por ciertas asambleístas de la revolución ciudadana por si acaso el día jueves estará con nosotros Andrés Arauz que fue uno de los primeros que puso en Twitter el tema de que cómo es posible que ciertas asambleístas de la revolución ciudadana votar a favor de esta ley pero qué piensa usted al respecto y lo pregunto porque claro en el marco de la gobernabilidad y yo entiendo que debería existir gobernabilidad porque el gobierno de Guillermo Lazo tal vez no la hubo dependiendo de lo que usted quiera creer pero en el marco de la gobernabilidad tenemos que aceptar absolutamente todo lo que manda el gobierno que nos afecta nosotros los que estamos por debajo de todo el poder a ver hay que explicarlo con maizitos despacito qué es esto de la gobernabilidad qué es esto es aprobar las medidas de gobierno de la gobernabilidad de la gobernanza de un gobierno a través de la gobernabilidad entonces o sea la revolución ciudadana piensa lo mismo que Daniel Novoa tiene la misma concepción de país su ideología es la misma ahí es donde existe la gran confusión cuando la gente dice es que en este momento hay que darle gobernabilidad a un proyecto que es neoliberal entonces no ha habido ninguna diferencia entre la propuesta de gobierno de Luisa González y la de Daniel Novoa claro gobernabilidad no gobernabilidad está en función de una ideología y de un plan nacional de desarrollo de un plan de trabajo que se fue presentado en el consejo nacional electoral de la constitución para ver qué dice la constitución en base a eso es la gobernabilidad no es te doy gobernabilidad como fuera un concepto etéreo claro no es cierto entonces te doy qué pasó con la ley de turismo que según Blas Coluna se reunieron votaron el bloque y acordaron votar en contra sí 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 acordaron votar en contra aquí Paola Cabezas me lo dijo en el programa también que se reunieron y acordaron votar en contra y cuando fueron a la asamblea votaron siete votaron a favor y es más grave lo de los tres porque son siete más tres ¿cómo siete más tres? claro los que no asistieron y no mandaron al suplente es una forma de ayudar y ojo le agrego algo más porque aquí Paola Cabezas dijo no solo se reunieron una vez se reunieron dos veces y acordaron en que se iba a votar en contra y después entonces vino esto y yo le preguntaba a Paola pero entonces eso no se considera una traición claro hay mucha risa y todo eso por el fantasma de la traición de Lenín Moreno pero al final si nosotros estamos hablando Doc y yo le digo Doc mañana nos vemos después yo lo llamo y yo le digo Doc mañana nos vemos y mañana usted no viene dígame si eso no es una falta de respeto ahora a nivel político si es considerado parte de una traición y hasta ahora como que nadie dice nada pero analicemos un poquito el tema yo publiqué en las redes sociales o sea republiqué lo que yo critiqué en su momento retuite repite y volví a publicar retuite el video de Pamela Guirre no de ahora sino cuando se posicionó Daniel Novoa y dijo vamos a darle gobernabilidad a mi querido amigo Daniel Novoa a ver a ver ¿por qué no dijiste eso? porque o sea tú eres de la revolución ciudadana primero la palabrita por favor entendamos revolución implica un cambio profundo revolución es una palabra dejen de usar entonces ese término porque revolución ciudadana es una firmeza total de principios ¿qué está pasando entonces adentro de la RC? que no tienen claro cuando no tienen claro confunden a Raimundo y todo el mundo Pamela Aguirre es una de las que votó una persona que dijo mi querido amigo Daniel Novoa pero dijo que votó porque en la ley de turismo había algo que beneficiaba al tema de Inbabura como geoparque primero que explique lo de mi querido amigo aquí no se vota por mi querido amigo primero segundo Marcelo Holguín su hija aunque me van a decir usted también me va posiblemente a llamar la atención su hija es directora provincial del partido de Daniel Novoa confirmada la confirmación sí sí totalmente la hija de Marcelo Holguín y ella tiene que explicar cómo en su casa en su casa de Cumbaya cómo en su casa se almacenaba propaganda de Daniel Novoa en la campaña electoral ¿de dónde usted saca esa información? de los vecinos de ella ya ya y tiene la otra persona que me da pena criticarle Pierina Correa que Pierina Correa de entrada cuando comenzó el gobierno de Novoa ya dijo primero tienen Rodrigo Borja tiene en su enciclopedia política algo que es muy muy claro dice esta idea que nos venden de que no hay ideologías es una idea que viene de la derecha para hacernos creer los de la derecha que no hay ideologías totalmente ya no es de la izquierda pero aparecen los de la izquierda que se creen el cuento claro pues no hay ideologías ¿y por qué le da pena criticarle a Pierina Correa? porque ella entrado el gobierno ella ya dijo de la gobernabilidad que es la hora de la unidad que hay que trabajar por la patria que no sé qué en su cuanto trabajen por la patria en función de lo que Novoa quiere si hay que negarle hay que negarle y tienen un temita que ya lo tienen un buen tiempo que es el siguiente dicen es que nos van a decir que estamos boicoteando somos opuestos y bueno y qué carajo obvio pues si viene un proyecto neoliberal del gobierno tienen que oponerse voy a poner un ejemplo acaban de renovar el contrato por 16 años de Andes Petroleum 16 años cuando nos entreguen ese campo petrolero los chinos de Andes Petroleum ya no habrá una gota de petróleo hicimos el papelón ese es un perjuicio económico al estado que tiene que ver con peculado no he oído a Blas Coluna ni a nadie que diga qué pasó qué pasó aquí denuncio un tema en una comisión de la Asamblea Nacional discutieron el tema de los CP y cuando fue el viceministro del Ministerio de Energía a explicar pidió sesión reservada reservada de qué de un tema de contratación pública y de allí volvieron callaron y se renovó el contrato de los CP hasta julio ese es un perjuicio al estado peculado qué dicen sobre esos temas cuál ha sido el pronunciamiento sobre los acuerdos militares con Estados Unidos pronunciamientos concretos y duros violación constitucional qué han hecho pero vamos ahora lo más cercano cuál es el pronunciamiento en tema de la consulta popular aquí hemos analizado y vuelvo y cito porque fue la última entrevista que tuvimos y este analista Pedro dice a ver es que no hay la única oposición y digamos que le está haciendo en este momento es Pachacuti que se inscribe para que se vote no por la consulta y en este caso le unen a Giza con la Conayi que está diciendo que no se le unen los yas unidos que el otro día nos lo dijeron por acá pero dónde está la revolución ciudadana también haciendo campaña digamos ideológicamente que es lo que proponen ellos por el no de la consulta entonces no son oposición están votando a favor de todas las leyes porque en todas las leyes al final se votaron a favor de las leyes de Novoa y tercero o sea hay asambleístas que votan a favor hay asambleístas que no van y no hay un pronunciamiento fijo y lo que se dice es si en la pregunta del arbitraje internacional y en el tema del trabajo por horas claro hay que votar no pero en las otras es nuestro trabajo igual lo vamos a hacer en la asamblea ¿cómo es posible? o sea permiten el show barato permiten el show al final no son oposiciones cuando dicen y esto lo dijo Luisa González dijo en la pregunta cuatro y cinco me parece que era no estamos de acuerdo entonces viene la pregunta y en las nueve restantes ¿estás de acuerdo? eso voy entonces ¿por qué confunden a la gente? la lucha por el no que se lo ganó en el cinco de febrero del dos mil veintitrés fue una lucha ciudadana ciudadana en la que mucha gente participamos en hacerle entender a la gente que era una tomadura del pelo lo que quería lazo y en esta estamos haciendo una campaña fuerte por el tema del no sin tener recursos sin haber sido calificados porque no nos pueden calificar el consejo electoral pero estamos haciendo esa lucha ¿dónde es la lucha frontal? porque al enemigo hay que cogerlo al toro por los cuernos no lo hacen entonces para el gobierno es lo más fácil hacer lo que están haciendo y no los llaman sobre temas concretos voy a poner un ejemplo sencillito aparecen en Madrid una cantidad de gente que no tenía nada que ver ¿qué dice el diario El Debate? que hubieron 14 policías ecuatorianos en este tema 14 yo creo que si viaja Biden no tiene 14 policías norteamericanos entonces viene el tema no discutamos si son 14 5, 4, 8 los que sean ¿qué les cuesta una cartita? una comunicación pidiendo que se les informe la aviación civil ¿cuántas personas se subieron al avión al avión presidencial rumbo a Madrid? porque si si subió una persona que no era parte del gobierno es especulado claro es especulado y otra cosa porque hay algunas personas hablando porque claro cuando se toca el tema de la RCE si saltan muchos y me parece excelente o sea me parece que todas las opiniones me parecen válidas lo que pasa es que uno o nadie está culpando a la RCE porque eso siempre dice esa siempre es la respuesta yo veo la respuesta a los asambleístas cuando se le preguntan e incluso la misma respuesta de Rafael Correa cuando se le preguntaba pero entonces nosotros tenemos la culpa no es una cuestión de culpa es cuestión de la responsabilidad ideológica que tiene cada uno si en un momento llegan y están haciendo oposición y están diciendo que ustedes tienen otros ideales ¿cómo es posible que en la asamblea se esté dando paso a leyes como ahora que nos están subiendo el IVA? ¿cómo es posible que se esté dando paso a leyes que benefician a los más ricos y perjudican a los más pobres? es a lo que yo me refiero y me parece que como votantes ni siquiera como militancia como votantes si hay una responsabilidad y tiene la revolución ciudadana y cualquier partido que tenga en sus líneas ideológicas que son oposición o que van a favor del pueblo o que van a favor de la izquierda de la derecha de arriba y abajo tienen la responsabilidad básica ideológica y política y social cultural y lo que sea de responderle a los votantes a eso yo voy no es que sea culpa pero si pudieron hacer algo en contra si pudieron realmente ponerse firme ante todo esto que está pasando en el gobierno y la pregunta es entonces hay un pacto al final al final no se ha visto el pacto al final no se ha visto todavía los resultados del pacto porque el PSC yo no espero nada del PSC pero en este caso PSC y revolución ciudadana están votando a favor de todo lo que dice este señor a ver solamente desde el punto de vista ideológico es que la revolución ciudadana puede coincidir con el partido social cristiano en algo no pueden por lo tanto el pacto como quiera llamárselo de estar juntos con el partido social cristiano ya es repugnante porque es no entender lo que es el partido social cristiano y entonces cuando se van a bajar de esa camioneta o sea en un determinado momento de la política usted Alondra puede perder momentáneamente ciertas cosas pero ganar ideológicamente dando claridad al pueblo de donde usted está voy a poner un ejemplo cuando lo candidatizaron a Moreno a Lenny Moreno 2017 tomaron esa candidatura como la carta la carta más fácil para ganar las elecciones y claro que la ganaron pero perdieron ahí está porque por hacer ganar a la persona equivocada se dieron se dio lo que se dio entonces estamos en un año electoral y tenían que desde el inicio del gobierno de Novoa no dejarle pasar le dejaron pasar la ley de los evasores la ley donde solamente en estos últimos tiempos 6.700 millones de dólares se ha perdonado a los grandes empresarios 6.700 millones y le quieren clavar subida de la gasolina subida del diésel y subida del gas del licuado de petróleo entonces ¿dónde está la revolución ciudadana? ¿dónde está la compañería? pero es que ya le aprobaron la ley de los evasores le aprobaron no pueden decir que no le aprobaron la ley de extinción de dominio que es inconstitucional le aprobaron inconstitucional porque una persona goza de la presunción de inocencia mientras no exista la sentencia ejecutorial en firme y entonces mientras no exista esa sentencia es inocente y por lo tanto sus bienes no pueden ser tomados en titularidad por el gobierno y le permitieron semejante salvajada le aprobaron la ley de extinción de dominio ¿cuándo quieren pasarse a la oposición? cuando estemos en vísperas de las elecciones del 2025 ahí van a decir que sí están entonces juéguensela no importa que no ganen las votaciones en la asamblea pero dejen sentado una posición porque la alcahuetería que ha funcionado tienen un presidente que tiene una debilidad enorme el grupo Novoa debe 89 millones de dólares al estado ecuatoriano de impuestos no sacan ventaja de eso ¿para qué? para llamarlo al director del ESERI a una comisión de la asamblea que informe y que diga ¿qué está haciendo para cobrar esa deuda? tiene que hablar claro ¿o de qué lado están? ¿de qué lado están? entonces cuando esto se da ellos tienen que asumir una posición no importa que pierdan momentáneamente determinados puntos en el favoritismo de la gente que los van a recuperar con una posición dura claro pero firme en eso sí estoy de acuerdo y de hecho eso es lo que siempre se ha hablado acá en este caso y de hecho yo lo dije hace unos días no importa o sea si no importa si no tienen los votos es cuestión de ser firme cuestión de ser firme ideológicamente y todo lo demás pero bueno habría que ver y quiero traer a otros asambleístas también de la revolución ciudadana para poder entender este caso a los de Construye yo no o sea realmente me da igual pero a los del Partido Social Cristiano también le hemos hecho algunas invitaciones para conocer otros temas porque evidentemente sabemos por dónde también están votando un solo saludar Charly Salazar por acá Alan está conectado Alejandra Segundo Pacheco algunos están comentando otros les molesta que se hable de este tema Gloria Ortega María Busta Peña Fiel Omar Novoa conectado y muchísimo pero no veo que nos están apoyando en el super chat yo creo que a ustedes se lo olvida que pueden apoyar en el super chat y que también pueden ser parte de nuestras membresías y así nos apoyan mensualmente y pongan like tenemos muchísimos likes hasta el momento pero queremos más son más de 4 mil conectados en este momento y aprovecho para decirles pilas con la promo porque usted si quiere puede ser parte de estos talleres para aprender a conducir estas maquinarias gigantes por parte de la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros es una institución dedicada a la capacitación de operadores y mecánicos de equipos camineros en sus diferentes vamos pongámosla en sus diferentes ramas entonces ahí está la información que puedes potenciar quítame para poder leer el número puedes potenciar tu futuro con nuestro curso profesional de maquinaria pesada avalado por el Ministerio de Trabajo la Agencia Nacional de Tránsito al 09890 41681 ahí pueden llamar y es un título avalado por el Ministerio de Trabajo de la Agencia Nacional de Tránsito FEDESOMEC Guayas y te dice que puedes potenciar tu futuro con el curso profesional de maquinaria pesada que son en apenas 4 meses ya puedes ya tener este título y sobre todo poder aprender a manejar poder conducir esta maquinaria pesada y poder trabajar también en lo que se necesite así que ya lo sabe y las matrículas están abiertas muchísimas gracias Doc vamos otro tema que se me estaba quedando ¿qué tema se me queda? si se quedan temas le voy a sugerir un hito ¿cuál? no digo que tiene que ser la candidata así a a pie juntillas a la revolución ciudadana Luisa González ya pero cuando Pierina Correa como que no dice nada dice hay candidatos que pueden ser candidatos a presidente personas que pueden ser candidatos como Gustavo Yal como no sé quién y no sé cuánto ¿a quién le está pegando un golpe? a Luisa González porque esos trapos se los lava adentro pero nunca Pierina quiso que estuviera Luisa González ese es el problema que tienen ella dijo que incluso una mujer para hablar de seguridad no que era mejor un hombre hablar de seguridad ese es el problema que tienen voy a poner otro ejemplito otro ejemplito verá Guillermo Lazo no podía ser candidato ¿por qué? porque tenía bienes en los paraísos fiscales ¿qué hizo Guillermo Lazo? cogió los bienes y los pasó a nombre de sus hijos lo cual es penado sancionado por la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 2017 sancionado porque no podía eso se llama testaferrismo familiar lo hizo entonces Lazo dijo compruebeme que tengo bienes no tengo pero los bienes estaban a nombre de los hijos de los cinco hijos ¿qué había que hacer? sencillito decirle señor Lazo si tienes razón usted no es dueño de nada pero entonces necesito que vengan los hijos para que me justifiquen como así ustedes tienen semejante cantidad de dinero en Panamá en Banisi Holding por ejemplo ¿de dónde sacaron la plata hijitos? porque son millones de dólares ¿de dónde sacaron? los asambleístas revolucionarianas se opusieron que vayan los hijos de Lazo a explicar Doc ¿pero qué tiene que ver eso con lo de Luis González? no entendí la conexión salté a otro tema pero me marea salté a otro tema diciendo pónganse las pilas o sea a ratos no se sabe de qué lado están yo no estoy en contra de ustedes no me miren como opositor no estoy en contra yo lo que les estoy ayudando para que ustedes desde la base presionen a sus dirigentes y les digan ya pónganse pilas y asuman una posición firme y dura frente a lo que está pasando en el Ecuador ¿usted cree que Luisa González debería ser candidata de nuevo no lo sé no lo sé porque según lo que menciona Perina es Gustavo Ollal Luisa González estaría entre ellos Diego Borja Augusto Abraham Verduga y el Augusto también creo que se mencionó el hermano entre los hermanos Verduga entonces no se sabe qué mismo todavía súmelos a todos con excepción de Luisa González y ninguno ha hecho oposición ni al gobierno de Moreno ni al gobierno de Lazo ni al gobierno de... ¿y qué piensa de Carlos Rabascal con Centro Democrático? Carlos Rabascal es un avivato de la política sí él quiere él quiere aparecer de la noche a la mañana como la solución del país cuando no se ha jugado en los momentos en que las papas queman esos son los típicos candidatos de oportunidad que aparecen entonces ¿cuál es su proyecto? ninguno y ¿cuál es su crítica? él no está en el día a día jugándose todos los temas entonces son candidatos que aparecen y que aparecen uno no sabe para favor de quién escúcheme bien porque no se puede desgastar una tendencia una tendencia frente al neoliberalismo entonces claro esos nueve puntos que dicen que tiene porcentuales Rabascal le van a afectar a una candidatura de posiblemente la revolución ciudadana entonces cumplieron con su trabajo y la pregunta también muchas personas me preguntaban el otro día cuando yo la entrevisté acá me decían pregúntale que en caso de la revolución ciudadana llegar a una segunda vuelta ¿a quién apoyaría? yo no le hice esa pregunta porque es muy temprano para hacer eso y yo me imaginé cuál podría ser su respuesta pero en este caso usted cree y ojo que él mencionó que la revolución ciudadana fue como que la que se alejó de él y todo este tema ¿usted cree que él pueda apoyar en una eventual segunda vuelta de la revolución ciudadana con cualquiera de derecha? él nunca ha apoyado en segunda vuelta a los que le dieron el chance de ir en primera vuelta nunca ha apoyado cuando perdió con Arauz siendo candidato a vicepresidente al otro día fue Chico Silencio nunca apoyó nada y ahora tampoco lo va a hacer entonces ¿y con este partido de Centro Democrático que es el de Imi Jairala que vaya? merengue pa' mi chao cha 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 merengue pa' mi chao entonces lo peor que puede pasar es es ser honorables chimbadores en el Ecuador ¿y usted cree que Rabascal es eso? él no va a llegar ¿y quién puede ser otro honorable chimbador de los que ya se han presentado? por ejemplo está Pedro Granja que lo primero que dijo que hay que derrotar el correísmo pero ese fue un poco a ver escúcheme bien decía Jesús el que tenga oídos que escuche ¿sí? el que tenga oídos que escuche y no me hagas repreguntas verá los candidatos se lanzan muchos saben que no van a ganar saben que no van a ganar pero salen forrados de una campaña porque le piden plata a la empresa tal al amigo al otro al demás acá pierden pero se llenó la bolsa y aparte hay mucha gente que los puede financiar para quitarle votos a la tendencia que va adelante entonces hay que tener mucho ojo con esas candidaturas Leonidas Giza verá le voy a decir una cosa que no le he dicho a nadie a mí me han tentado de muchos sitios no me pregunte quién es de una eventual candidatura mía de hecho aquí en el chat también le dicen que usted que se lance ya yo jamás me lanzaría de chimbador pese a que tengo críticas por la forma como se conduce que lo único que busque es que mejoren pero no me lanzaría de chimbador usted se lanza cuando sepa que va a ganar no no cuando sepa que va a ganar sino cuando sepa que vamos a aglutinar una tendencia no para quitarle votos a fulano mengano y perencejo que eso me da risa porque claro la izquierda aquí estuvo Leonidas Giza y decía que hay que unirse y hay que unirse pero si nos ponemos a ver en este momento está Rabascal que aparentemente va por la izquierda él caminaba de la mano de Daji hace unos 30 años es que eso es una izquierda por eso puse las comillas pero un momentito entonces está Rabascal está Leonidas Giza que todavía no se ha oficializado su precandidatura pero que dentro de la Conaille le han emocionado y está Pedro Granja que siempre ha dicho que es de izquierda acérrimo entonces hay como uno, dos, tres más el de la revolución ciudadana y sin embargo la derecha el único candidato que ha dicho que va de nuevo es Daniel Novo y que probablemente el PSC hasta lo termina apoyando como fue en lo anterior y al final este sueño de que la izquierda se una es una pesadilla no, no importa hay que trabajar mire dos cosas que hay que decir y lo digo en sentido positivo no lo digo en sentido destructivo pero Luisa González perdiste las elecciones con un 48% respetabilísimo pero desde que perdiste a la fecha de hoy primero de abril no se te ha visto fajándote y haciendo declaraciones firmes y fuertes y coordinadamente actuando y trabajando con la Asamblea Nacional con tus asambleístas por lo tanto se ha dedicado más al tema de la revolución porque usted me preguntaba será de apoyar a Luisa hasta este momento está con mala letra ok sí mejórese para que sea tomada en cuenta eso es importante que la gente lo vea ella dijo en una entrevista que lo está pensando por el tema de que es madre soltera y todo lo demás y la verdad es muy agotador y todo el tema de la seguridad pero si yo le pregunto quién pudiera estar fajándose de verdad como decimos nosotros dentro de la revolución ciudadana ¿hay algún nombre? ninguno este rato ninguno ¿verdad? o algunos han querido mediar entre el lazo y en el juicio político o sea tienen que tienen que escoger un candidato y un binomio que enfrente que coge el toro por los cuernos y sepa conducir el tema pero para eso tiene que dejarse de niñerías y criticar al neoliberalismo bajo la careta con la que se presente ¿y usted cree qué encuesta? porque la que yo tengo de perfiles de opinión está en 74% no en 45% mañana viene Paulina Recalde por ser a ver en las elecciones segunda vuelta hubo una persona que pegó centro y yo lo quiero destacar él dijo antes de las votaciones dijo que Novoa ganaba con el 52% y que Luisa González quedaba con el 48% ¿quién dijo eso? Maluc y Maluc acaba de decir que Novoa tiene el 48% por lo tanto yo le creo pero tanto lo repiten todos los días Ecuavista Teleamazonas que está con el 80% mentira no se ha bajado ha bajado y ha bajado considerablemente porque la gente la gente no es torpe en el Ecuador al final va a darse cuenta de que es lo que está jugándose en el Ecuador entonces eso es lo que estamos viviendo como realidad política en este momento pero como decía Jesús de Nazaret por sus obras los conoceréis no por la boca en la boca todos somos revolucionarios pero ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo? entonces en ese sentido necesitamos que se haga yo no le tengo miedo a las crisis las crisis sirven para depurarse sirven para corregir rumbos no son malas cuando no pasa nada en una organización es cuando están a la deriva bienvenida a la crisis que está generándose ahí dentro no para que desaparezca la revolución ciudadana sino para que delimite su campo de acción y fije pautas concretas sobre cómo manejarse sus declaraciones están dando mucho de que hablar porque algunos piensan que usted insultó a Luisa después del otro no sé qué y aquí no se ha insultado absolutamente a nadie yo no he insultado a Luisa González por si acaso yo le apoyé a Luisa González en la segunda vuelta y usted lo sabe aquí mismo y ha estado Luisa González en mi casa dando entrevistas así es que el que dijo eso o es un troll o está en la luna yo siempre he dicho esto que hoy estamos viviendo una segunda era espacial están nuevamente Estados Unidos Rusia China y otros países buscando cómo volver a la luna ellos saben por qué temas militares temas de minerales lo que sea yo he dicho esto cuidado que lleguen nuevamente los astronautas a la luna se van a tomar con una colonia de ecuatorianos en la luna que allí hay bastante ecuatoriano en la luna entonces esas críticas son torpes yo no estoy en contra de Luisa González yo lo que le pido a Luisa González es aunque es mujer pero en el sentido figurado póngase los pantalones asume liderazgo si usted es directora del movimiento asume liderazgo y aquí algunos dicen que está visitando cierta zona ¿en qué está visitando? repartiendo caramelos conversando sobre la ovejita que les regalaron en Pujilí eso no le interesa al país ya entonces pongámonos de acuerdo o sea este gobierno nos está tragando al Ecuador usted lo que dice es que hace falta liderazgo sobre todo en este partido que es el que debería ser la oposición yo pienso que Rafael Correa tiene que conducir esa autocrítica interna si no la conduce se le puede estar escapando el movimiento de las manos no lo digo en mal pero tiene que asumir llegó el momento donde tiene que dar la cara claro y no importa o sea en la en la bandera de Brasil hay una frase hermosa que dice Ordo Achao orden en el caos no orden no eso lo dice una institución esotérica estoy confundido en la bandera de Brasil dice orden es progreso ya orden es progreso pongamos orden hay que poner orden o sea ya se acabó el recreo como teníamos en las escuelas en los colegios donde estábamos pendientes de salir a jugar ya se acabó el recreo ponganse serios estamos a tres semanas menos de tres semanas de la consulta necesitamos pronunciamientos firmes y fuertes yo espero y aspiro yo no soy un crítico acérrimo por Dios no me vean así pero aspiro que mañana pasado mañana salga la revolución y diga dile no a las 11 preguntas de la consulta popular eso quiero ver de hecho todo el mundo está esperando ver eso eso no si es tita está no y silencio por aquí silencio por acá entonces tiene que salir tiene que defenderlo al país y sobre todo a la gente que nos está escuchando me da mucha risa los comentarios les encanta también su manera de hacer análisis y si hay algo que tengo que destacar de ustedes que es verdad porque muchas veces tiene una idea y la próxima también analiza cómo también cambiar esa y no se queda en lo mismo no se queda en lo mismo y creo que los invito a ustedes también a hacer eso pues si nos quedamos en lo mismo y en lo mismo y pensamos que sí que tenemos que defender a ojos cerrados a un grupo a un movimiento a una persona ahí nos estamos equivocando porque sí hay que ver cuáles son los errores que se están cometiendo y hay que interpelar también al poder venga de donde venga y no hablo solo del poder del gobierno hablo del poder que usted considera como poder que esté también dirigiendo alguna posición porque si no realmente no estamos pensando no estamos analizando y ahí podemos cometer los mismos errores y no es cuestión nada más de aplaudir es cuestión de analizar hay una cosita que es lo que han lo que saben decir hoy en el en el en el léxico actual han dejado en el imaginario colectivo es una frase moderna dice el tema de las cortes que es lo que queda en la gente que es lo que han vendido que se han tomado las cortes del Guayas sí ya es el gran escándalo pero ecuatorianos sí es posible que lo hayan hecho no lo niego pero se tomaron la corte nacional de justicia con el consejo de Trujillo cuando descabezaron las dos terceras partes de la corte nacional de justicia en una evaluación inconstitucional y ese rezago de los que están allí entraron por la ventana destituyeron la anterior corte constitucional violando la constitución y nombraron la actual corte constitucional violando la constitución permitiendo que le meta a mano en selección el consejo de participación de Trujillo entonces están mirando lo chiquito como decía Jesús la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que es tener una corte constitucional que no tiene por qué estar allí porque entraron por la ventana lo mismo las dos terceras partes de la corte nacional de justicia les voy a dar un tip a ver en este momento el actual presidente de la corte nacional de justicia no debe estar allí ni un segundo más explico por qué el código orgánico de la función judicial dice que se elegirá al presidente de la corte con la votación de los jueces titulares jueces no dice con jueces dice jueces para poder elegirlo porque no tenían el número tuvieron que hacerlo centrar abrieron la puerta para que entren con jueces con jueces a que voten cuando los con jueces no tienen vela en el entierro por lo tanto el presidente de la corte nacional de justicia en este momento está ahí sentado en un sillón al que no tiene derecho y estamos preocupados solo de la corte del guayas porque mayra salazar porque no sé qué porque no sé cuánto por favor ¿dónde está la revolución para que les diga no vean la paja en el ojo ajeno vean lo que está viviendo el ecuador para que no nos dejemos tomar del pelo con este tema mediático para que se entienda dónde está la toma de la justicia dónde verdaderamente está la toma de la justicia y si están cumpliendo su verdadero rol la gente que tiene que ver con la justicia entonces la lucha política necesita dos cosas conocimiento que hay que pulirlo hay que pulirlo hay que pulirlo y la segunda actitud si no hay actitud y solo conocimiento es estéril y si solo hay si solo hay solo actitud y no hay conocimiento tampoco se va a ningún lado entonces estamos para liberar una lucha contra el neoliberalismo ese es el enemigo es el enemigo un sistema que privilegia el capital y no a las personas 83 mil personas fueron desafiliadas de la seguridad social eso afecta a la seguridad social en el tema de pensiones porque mientras cae el número de afiliados no va a haber plata para pagar los pensionistas por lo tanto esos son los problemas y que no te dejes tomar del pelo que vuelvan a insistir no puede haber un presidente que saque los bajos de billetes y los lance al aire no puede ser es un insulto a los ecuatorianos en vez de lanzarlos al aire pídale un pago al SDI aunque sea para pagar incómodas cuotas esos 15 mil euros que se feriaron en la farra de Madrid hubieran servido para decir vea aunque esto no sirve más que una gota en un vaso de agua pago 15 mil dólares de la deuda del grupo Novoa pero pero enfrente al neoliberalismo porque el neoliberalismo es algo concreto que está ensañándose contra el pueblo ecuatoriano esta semana salió una cifra espeluznante de los que han cruzado el Darién en los últimos de enero a marzo y ahí están el segundo grupo que ha cruzado el Darién después de los venezolanos son ecuatorianos más de 8 mil personas y ¿qué pasa? no nos duele eso seguimos exportando gente a que se mueran de hambre a que tengan situaciones muy difíciles en el extranjero entonces enfrentemos la cosa enfrentemos lo que estamos pasando unámonos yo no estoy en contra de ustedes unámonos unámonos porque el enemigo es los hambriadores del pueblo los que siempre se han subido al poder para beneficiarse lo que se llama comúnmente el open door los que entran con la puerta giratoria la puerta giratoria de los hoteles se entra se entra al estado se benefician arman una normativa de todo para beneficiarse y salen del poder y se van turnando ya entra un banquero ahora entra un empresario después o volverá a entrar un empresario tiene que entrar el pueblo al gobierno para que tengamos un gobierno la democracia es la democracia quiere decir gobierno del pueblo para el pueblo no tenemos gobierno del pueblo para el pueblo con Lenin Moreno con Lazo peor con este entonces es lo que tenemos que rescatar tenemos que rescatar y tenemos que unirnos y si hay que hacer crítica no destructiva a mí no me interesa la destrucción de la tendencia de izquierda pero tiene que haber un momento donde digamos ya basta y tiene que hacer un estate quieto a este gobierno que va por el vuelto y hay mil formas de hacerlo entonces a pulgarcito hay que decir hasta aquí no más llegaste pero eso fue un discurso presidencial ¿de quién? usted pues tremendo discurso que acaba de meter está bueno yo estoy a favor del pueblo yo siempre he sido dirigente fui dirigente de Alianza País para los que no saben fui dirigente de Alianza País fui miembro del Buró Nacional en el 2006 cuando apuntalamos ese triunfo que yo venía de la lucha contra la OXI que me jalé toda esa lucha y lideré esa lucha a nivel nacional y lo sabe Jorge Glass él hizo una declaración yo tengo un video de Jorge Glass cuando era periodista de televisión satelital y dice vamos a entrevistar al doctor Tandazo para analizar los tratados de libre comercio Augusto Tandazo dice fue líder de la lucha contra la occidental yo estuve en la revolución ciudadana y los conozco por dentro y los conozco por dentro pero además de estudiantes universitarios si olí gas lacrimógeno muchísimos años hay mucha gente en la revolución ciudadana que creo que no conoce lo que es un gas lacrimógeno pero además acuérdense octubre del 2019 cuando había una protesta enorme contra ese gobierno miserable de Lenín Moreno quienes apagaron la lucha hicieron la de bomberos la Conaye entonces no nos comamos cuentos de que lado están nos estamos olvidando de que lado estuvieron me acordé de la frase viví el monstruo y le conozco las entrañas ahora que dijo que estuvo desde adentro Martín vivió conozco el monstruo porque vivió en sus entrañas lo dijo José Martín dice por acá Licie Sánchez Alondra buenas noches saludos para el doctor Tandazo dígale que lo sigo por todos los programas porque aprendo mucho y comparto todas sus ideas también por acá dice Rosa Isabel dice soy correísta pero no ciega y muy de acuerdo con el doctor Tandazo por favor que la RC5 no defraude dice Katy usted merece gobernar el país Augusto Tandazo es un estadista humanista hay muchos mensajes de cariño por si acaso por si no lo cree hay muchos mensajes de cariño y también a ingo.se mi doc un programita aquí Ingo semanal que dice porque usted se me está yendo a otros medios y la verdad eso a mí no me está gustando mucho en tres y dos ¿qué va a sacar ahí? ay Dios mío a ver en presencia del público ¿qué está haciendo? pero es que me está saliendo la tarjeta de crédito que casi no las uso a ver por si acaso se le haya perdido mi querida Alondra públicamente le dejo la tarjeta donde está el mail los celulares y todas mis referencias lo que usted diga Alondra estoy en sus manos qué manera si sabe que yo si lo llamo y todo pero hasta sacó la tarjeta es tremendo pilas ahí para ver si tenemos un programa semanal con el dos pero para que tenga todo su espacio para conversar y para hablar aquí en Ingo ha sido un programa interesante este mi do creo que no se nos quedó nada y si se nos quedó igual podemos hacerlo en otros programas pero hemos abordado muchísimo en este caso así que de verdad muchísimas gracias también por estar con esa elegancia la de Francia usted me encanta ese traje es de la semana santa color morado este es el traje de los cucuruchos pero para ponerse con corbata ajá muy bien por eso el color ajá si comió Fanesca este claro que comí hecho por mi carito la carito salúdame a la carito la carito le quiere mucho a usted yo sé pero no me invitan la tarjeta tengo que preguntar si me puede invitar a comer de nuevo porque si no imagínese cuando usted quiera usted puede con Tupa que es mi pana y con la mamá y con la mamá de Tupa que le quiero mucho ajá y con su mamá que no le conozco pero quisiera conocerla usted puede estar invitada todas las semanas en mi casa ya perfecto entonces ya sabe usted va a tener una invitación ya después hablamos hablamos de negocios acá para que tenga también este programa más de cuatro mil personas conectadas dice gracias por la cátedra mi estimado doctor mil años de vida para usted es lo que siempre también le deseo mil años de vida Javier Vanguera felicitaciones Alondra fue un buen programa gracias aquí felicitaciones doctor Tandazo mañana también tenemos otro programa donde estará Paulina Recalde de perfiles de opinión para ir analizando todas estas cifras las preguntas que se le hacen cómo va la popularidad de Daniel Novoa y también estaremos hablando del metro de Quito el miércoles está por confirmar el invitado y el jueves tendremos a Andrés Arauz para ahora recogiendo todo lo que dice el doctor poder preguntarle qué es que mismo está pasando dentro de las filas de la revolución ciudadana si realmente sigue el liderazgo hay liderazgo o todo el mundo está salvándose quien pueda por el panorama que se puede ver para el 2025 mi don muchas gracias algo más que decir al final qué más le puedo decir agradecerle mucho por su invitación por poner en contacto con la linda audiencia de ingobernables y siempre a las órdenes y decirle a la gente a mí no me llama nada más que tratar de que lo poco que sé dar luces al país de lo poco que sé para que no nos equivoquemos no soy enemigo de la tendencia de izquierda lo que sí no me gusta es cuando hay más de un avivato lo que decían el hábito no hace al monje no es que alguien se pone el hábito de un cura y es cura hay muchos curas que de curas no tienen nada entonces el hábito de izquierdista no le quedan algunos precandidatos que comenzaron a aparecer entonces juguémonos por un país juguémonos un país es posible juguarnos por ese país y entonces pensemos en serio de lo que hay que hacer y si hay que corregir lo más importante es corregir corregir rumbos corregir caminos para eso es la autocrítica doc cuando usted dijo abogado papanata algo así que eso o sea un torpe y esa palabra de donde sale del castellano también del castellano papanatas es es ya o sea alguien decía que la mejor prueba de que Dios no existe es que no es equitativo porque repartió las neuronas de manera inequitativa entonces hay algunos que no les da por eso hay otro pensador que dijo alguna vez y esto le sabe caer mal a la gente pero no lo dije yo dijo los títulos no se cortan el tamaño de las orejas hay mucha gente que tiene títulos pero entraron a la universidad pero universidad no entraron donde ellos mi doc ahora sí muchísimas gracias por estar aquí ya vamos a hablar para tener una programación con el don nos falta el programa de Simón Bolívar nos falta el programa de muchas cosas ya ahora que recién tengo su número yo le voy a escribir y le voy voy a coordinar con usted de verdad muchas gracias a toda la audiencia que se ha conectado y antes de finalizar quiero decirles una cosita porque FEDESOMEC la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros abre su curso tiene las matrículas abiertas para que usted ingrese al curso y dominar el poder de la maquinaria pesada con nuestro curso profesional en tan solo cuatro meses conviértete en un experto y haz que cada proyecto sea importante y eficiente 0981324526 o al 022661174 ahí está FEDESOMEC de Pichincha domina el poder de la maquinaria pesada y ojo que es un título avalado por el Ministerio del Trabajo y la Agencia Nacional de Tránsito ahora que hace falta muchísimo trabajo que hace falta también personas competentes pues se lo entré así en bandeja señores matrículas abiertas tan solo cuatro meses y ya tienes tu título profesional en tema de maquinarias pesadas gracias a FEDESOMEC así que solamente para excedirme esto si dígame Fidel Castro alguna vez le preguntaron escuche esto pueblo ecuatoriano escucha y le preguntaron a Fidel Castro en sus años muy anteriores le dijeron comandante Fidel usted está dispuesto como dicen los árabes a ver pasar el cadáver de su enemigo frente a su casa y dijo no al enemigo hay que buscarlo matarlo y enterrarlo así es que esto a propósito de la gobernabilidad ahí está el doc terminando este programa de ingo.es que repito me encanta el set me encanta todo como se ve solo hay que hacer algunos ajustitos me fascina estoy más cómoda creo que el doc también se sintió cómodo ya no se dividió la pantalla porque solicitó también del doc que no se divida la pantalla y ya no se divide la pantalla ahí salen que pueden seguirnos en Instagram pueden seguirnos en Facebook en YouTube en Twitter en todos lados y me fascina también como se hacen las cosas aquí en ingo.es ya lo saben un nuevo set mañana nos vemos a las 19 horas nos vemos a las 19 horas por este canal para conversar ustedes saben que uno no se aburre y recuerde que estoy armando la cancioncita para el día jueves que a usted le ha gustado también está buena la cancioncita para el día jueves que hay mucho que decir hay mucho que cantar y sobre todo me interesa que usted ponga like que usted vea esta programación que usted la comparta que comente que haga todo y que se suscriba a nuestro canal que vamos subiendo poco a poco de hecho muy rápido estamos subiendo y así seguiremos haciéndolo gracias por vernos muchas gracias mi doc pilas ahí para la fanesquita no importa que ya no sea semana santa pero nos vemos entonces mañana a las 19 horas y suscríbase para que no se pierda ningún contenido que tenemos preparado aquí en ingo.es chao super bien mi doc chévere ¿no? pero vamos a ver chévere